La 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 Su navidad será de color que tengas tú el corazón Su navidad será de color que tengas tú el corazón Solo, solo, solo cuando sepas comprender solo entonces podrás cantar, pero si no sientes lo que sufren los demás, calla, no hay Navidad. La, 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 la... Piensa, 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 si es honrado, tú que hacer, solo entonces podrás cantar, Pero si descubres en tus manos la maldad Allá no hay Navidad Tu Navidad será del color que tengas tú el corazón Tu Navidad será del color que tengas tú el corazón Mira, mira, mira si respetas la verdad Solo entonces podrás cantar Pero si tus pasos solo saben engañar Allá no hay Navidad La, 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 la La, 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 la La, 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 la